Bien, ¿cómo estamos? Bien, primero que nada les quiero dar la bienvenida, voy a presentarles un caso de una matriz para que les pueda ayudar y dar prioridad a las cosas que tienen que hacer, por ejemplo, si en algún momento tienen tantas tareas que no saben por dónde arrancar y terminan hablando de hablar toda una semana y no lo hacen más, justamente para eso, vamos a hacer todo en orden, vamos a administrar todo el tiempo para que podamos ejecutar las tareas y así ya tener todo terminado. En vez de esperar una semana, lo puedo hacer en un día. Bien, primero que nada vamos a explicar un poco de qué es esto, ¿sí? Cómo se llama el tema. Se llama matriz de prioridad, ¿sí? Se usa para priorizar y administrar tareas. Perfecto. Después se clasifica en cuatro elementos que son urgente, no urgente, importante y no importante. Bien, antes de arrancar esto, vamos a saber que siempre vamos a leer de la izquierda para la derecha. Ahora lo voy a explicar un poquito mejor cómo es el tema este, ¿sí? Bueno, dentro de estos cuatro elementos hay cuatro componentes que son importantísimos, que son dentro de importante y no urgente y no urgente tenemos programar. Bien, ahora bajamos la parte de abajo, ¿sí? Que es no importante y urgente delegar. No importante y no urgente eliminar. Bien, capaz, no sé si se me entendió, pero si entendieron, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a explicar bien qué es lo que significa cada cosa para que puedas aplicarlo vos en tu vida. Créeme que si prestas atención bien a esto y lo aplicas, te va a ayudar un montón. A mí en su momento cuando arranqué, me funcionó de 10 y hoy en día me había humildado de esto y justamente revisando cuadernos anteriores, que ahora también tengo muchas tareas por hacer, lo encontré. Así que te va a servir un montón. Ya sea si estás estudiando en la facultad, en el colegio, tenés negocio, sos emprendedor, trabajás, lo que sea. Tienes una familia, lo organizás, te va a ayudar para siempre. Así que bueno, vamos a arrancar y cabe aclarar que para mí y para la mayoría de las personas que a mí supone, que yo admiro, lo más importante que hay es el tiempo. El tiempo es lo más importante. Justamente lo puse eso. Tiempo igual a más importante. ¿Por qué? Porque en vez de alargar toda una semana una tarea, que te pongo un ejemplo, es ir a sacar un paseo de perro, ir a sacar o comer a la familia, comerse ropa, administrar las cuentas, administrar las finanzas, lo que sea. Imaginemos que tenemos 10 tareas. Y esas 10 tareas las tiramos porque como tenemos las 10 tareas que sabemos que debemos hacer, pero no las arrancamos, la podemos terminar en una semana. Así que justamente esto es para que la terminemos en por lo menos 2 días como máximo y un día como mínimo. Y es más, o sea, menos horas. Bueno, por eso el tiempo es más importante. Porque si tenemos, en vez de estar una semana haciendo algo, lo podemos hacer en 24 horas y nos quedan 6 días. Nos quedan 6 días para hacer otras cosas. Imagínate lo que puedas hacer en 6 días. Hay un montón de cosas que pueden ayudarte a progresar. Hay un montón de cosas que podemos hacer en 6 días. Así que por eso es importantísimo hacer eso, ¿sí? Bueno, perfecto. Vamos a arrancar con lo que son los 4 elementos, ¿sí? Urgente. Sabemos que son cosas urgentes que tenemos que hacer. O sea, que son importantes. Al igual que acá. O sea, importante y urgente van de la mano. Es importante. Importante y no urgente quiere decir que hay una tarea que es importante, pero no es tan urgente. En el sentido de que no es urgente que lo podemos hacer, pero podemos posterarlo un poquito más. Podemos posterarlo un poco más al tiempo. No sé, de hacerlo... Bueno, lo hacemos mañana, ¿sí? No es cuestión que lo podemos hacer mañana, ¿sí? Y en urgente es ahora. Es hacerlo ahora, ya, ¿sí? Después tenemos lo que es no importante. Como su nombre sabe, como su nombre dice, no es importante, ¿sí? Así que por eso son tareas urgentes que no son tan importantes. Después tenemos tareas que no son importantes y que tampoco son urgentes. Así que, ¿de qué nos sirve tener esa tarea? De nada. Bien. Dentro de estos cuatro elementos, tenemos por dentro el hacer, el programar, el delegar y el eliminar, ¿sí? El hacer. Son tareas que tengo que resolver ya. No sé. Mi perro está enfermo. En vez de decirle, bueno, pasado mañana lo voy a llevar el perro. Me voy a quedar trabajando mate. No sé. Después tomo mate. En vez de decirle, lo voy a llevar pasado mañana el perro. De decir, bueno, lo llevo ya. Lo llevas y te ahorras de llevarlo pasado mañana. Y es más, eso va a tener el perro en salud. O sea, lo mejor de todo. ¿Sí? Así que, bueno, como saben, hacer esa resolver ya. Es una tarea que es importante y que es urgente. Urgente porque el perro tiene que ir a que esté bien y es importante porque tenga vida y se hace ya. Dentro de estos cuadrantes lo que tenemos que hacer es llenarlo en listado, ¿sí? Y llenarlas de cosas que tenemos que hacer. En todos. Lo que recomiendo yo que a mí me sirva así es, primero, identificar todas las cosas que tenemos que hacer. Una vez que identifiquemos todas las cosas que tenemos que hacer, pasamos a rellenarlas en los cuadrantes. Por ejemplo, dos de estas pueden ir en hacer. Una de estas puede ir en programa y así en cada uno. Porque a veces pensamos que todo es ya todo urgente, pero cuando lo podemos analizar bien toda la lista, sabemos cuál es para cuál. ¿Sí? Voy a echar que estoy grabando todo bien y seguimos. Perfecto. Bueno, en programa, ¿sí? Son tareas, programar, en importante y no urgente. Programar, son tareas importantes y no urgentes. Se hacen en el tiempo. Se tienen que hacer, pero no ya. ¿Me explico? Son tareas que se tienen que hacer y que son importantes, pero no ya, no ahora. ¿Sí? No sé, por ejemplo... Tengo que... Tengo que... Se me cayó el wifi, no sé. Tire cualquiera, la verdad. Se me cayó el wifi. O no, me tengo que cortar el pelo. Oye, es importante porque tienen que mantenerte bonito. Pero no se tienen que hacer ya, puedo hacerlo mañana, ¿sí? Así que eso es programar, ¿sí? Vamos con delegar, que está entre no importante y es urgente. Es urgente y no es importante. Por eso delegamos. Deben realizarse. Deben, se tienen que hacer porque somos urgente. Pero eso es tan importante. Así que, ¿se pueden derivar a otra persona? Podemos delegarse a la otra persona. Ejemplo. Vamos con el wifi, que recién un hombre. Pum, me acordó de una línea. Uy, bueno, no tengo un crédito en mi celular. Llamamos a alguien, a ver, a tu hermana, a tu hermano, lo que sea. Ey, escúchame, hacerme el favor de llamar a Claro, que se me cayó la línea. Y, bueno, te tiran un par de pesos. Se soluciona menos. Listo. Lo delegamos. Se lo delegamos a otra persona. Es urgente porque tenemos que tener el wifi, pero no es importante. Así que se lo delegamos. Perfecto. Continuamos con eliminar. Esto es algo importantísimo. Es lo más complicado que hay. Porque a veces creemos que tenemos todas las tareas que son importantísimas. Pero cuando las listamos todas, resulta que hay algunas. que otras que están de demás. Así que continuamos con eliminar. Eliminar. Son eliminar distracciones innecesarias para evitar gastar tiempo, que es lo más importante. Para evitar gastar tiempo en esto. No sé, yo pensaba, a ver, tocar la guitarra es importantísimo. Tenía pensado yo. Un ejemplo. Tocar la guitarra es importantísimo. Pero cuando listo todas, y veo que hay otra que son más importantes, como sabré la vida de mi perro. Eliminamos, prender tocar la guitarra. Lo ponemos posteriormente para otro día, para otro mes. Y hacemos todo lo otro. Así que bueno. Para no hacerlo más largo. Esto es la matriz de prioridad. La verdad es que a mí me ayudó muchísimo. Es un momento. Y hoy también la volví a hacer, en mi caso. Así que me ayudó muchísimo y se lo quería explicar. Así que espero que lo puedan aplicar y que les vaya bien. Cualquier duda que tengan, me dejan en los comentarios. Compartírselo con tu amigo. A ti crees que necesite tener esto en su vida. Así que nos estamos viendo.